1. Josué 4. 1. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué y le dijo, 2. Escoge doce hombres del pueblo, un hombre por cada tribú, tres y dadles esta orden. Sacad de aquí, del medio del Jordán, doce piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde paséis la noche. 4. Llamó Josué a los doce hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribú, cinco y les dijo, Pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, seis para que sea esto una señal en medio de vosotros. Cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten, ¿qué significan para vosotros estas piedras? Siete les diréis, es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas. Memorial para siempre ocho así lo hicieron los israelitas, según las órdenes de Josué. Sacaron doce piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus israelitas, como había mandado Yahvé a Josué, las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Nueve y Josué levantó doce piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y allí están todavía hoy. Diez los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué. Y el pueblo se apresuró a pasar. Once en cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, yendo a los sacerdotes a la cabeza del pueblo. Doce los rubénitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas, como les había dicho Moisés. Trece pasaron unos cuarenta mil guerreros armados, dispuestos al combate, delante de Yahvé, hacia la llanura de Jericó. Catorce aquel día Yahvé engrandeció a Josué delante de todo Israel, y le respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Quince Yahvé dijo a Josué. Dieciséis manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Diecisiete Josué mandó a los sacerdotes. Salí del Jordán. Dieciocho cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes, por todas sus riberas. Diecinueve El pueblo salió del Jordán el día diez del mes primero y acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. Veinte las doce piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal. Veintiuno y dijo a los israelitas. Cuando el día de mañana a vuestros hijos pregunten a sus padres. ¿Qué significan estas piedras? Veintidós Se lo explicaréis a vuestros hijos diciendo. A pie en juto pasó Israel ese Jordán. Veintitrés Porque Yahvé vuestro Dios secó delante de vosotros las aguas del Jordán hasta que pasarais lo mismo que había hecho Yahvé vuestro Dios con el mar de Suf, que secó delante de nosotros hasta que pasamos. Veinticuatro Para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano de Yahvé y para que teman siempre a Yahvé vuestro Dios.